estrella de los aerobics, a quien nos acompaña, Silvita Swan. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Silvita. ¿Cómo has estado esta mañana? Muy bien. Muy bien, bien, bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Silvita. ¿A aerobics? Haciendo aerobics. Haciendo aerobics. Muy bien, Silvita, vamos a presentar ahora al niño de la magia, Joaquín Ayala. Hola, Joaquín. Buenos días, bienvenido. Y nuestro mimo de siempre, nuestro mimo, Jonathan. Bueno, nosotros estaremos la primera parte de esta mañana, ¿verdad? La primera parte de este programa de Super Vacaciones 85. Más tarde, en la segunda parte, pues también tendremos personajes que son del agrado de ustedes. Los despedimos momentáneamente a Jonathan y al niño de la magia, a Joaquín Ayala. Me quedo con Silvita Swan. Vámonos para hacia tu lugar, Silvita. Vamos para que nos expliques qué es lo que nos vas a presentar ahora en los aerobics. Bueno, voy a presentar primeramente el calentamiento. En el calentamiento vamos a trabajar cintura, el día de hoy. Después de la cintura, el calentamiento, viene el aerobics, el baile, que es lo que les encanta a los niños. Oye, eso, eso te iba a preguntar. El aerobics es muy famoso. Vamos, ya en discotecas y en todas partes bailan aerobics, ¿verdad? Pues sí, ya está en discotecas, ya el rock y se ponen a bailar y a brincar. ¿Y es precisamente la música disco? Sí, puede ser disco, cualquier balada, tipo, que sea rítmica, que sea aeróbica. Aeróbica, ¿qué significa aeróbica? Bueno, aeróbica tiene que ser el ritmo en el cual vamos a estar nosotros brincando, sin tener que ser muy rápido ni muy lento para que nuestro ritmo de corazón sea igual, algo rítmico, ¿verdad? Y que no vaya a alterar los ritmos del corazón. Si es muy rápida, pues uno se va a agitar demasiado y no es aeróbico, es antiaeróbico. Entonces tiene que ser un ritmo normal. Bueno, ¿quieres invitar a las nenas que nos acompañan en sus hogares para que todas las mañanas temprano te acompañen también a ti en los aeróbicos? Claro que sí, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Y es mejor si se ponen así como tú, payasito, sus calentones, ¿se llaman? Calentadores. O calentones. Calentadores. Hay que invitar a nuestros amiguitos para que vengan ya con payasito y mayas y shorts o pants. Muy bien, Silita, entonces te vamos a ver. ¿Quiénes te van a acompañar de nuestros personajes de colitas? Van a estar hoy Eli Rosa e Ipo Azul. Ándale, que vayan pasando por acá el aplauso para estos lindos personajes del mundo de colitas. Te dejo, Silvita, con permiso. Hubo un tiempo en que yo, yo te quería Pero aquello pasó, fue culpa mía No me preguntes cómo ocurrió Sabes muy bien que fuiste tú quien destrozó mi corazón No puedo más, vete de aquí tú solamente sabes mentir No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees Siempre te vas por ahí con tus amigos Ya me cansé de sufrir, no quiero odios Sabes muy bien que fuiste tú quien destrozó mi corazón Déjame en paz, vete de aquí tú solamente sabes mentir No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees No me mientas, no me mientas, te conozco bien Siempre dices que me quieres, no te crees Vamos a empezar nuestros aeróbics Vamos a respirar sacando el aire por la boca Y alzando nuestras piernas Empezamos, listos Metida en su casita con su gorra y delantal Estaba doña zorra ocupada en remendar Pero su teléfono no deja de llamar Y corre al audífono para preguntar ¿Bueno? 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 ¿Con quién quiere usted hablar? No, aquí no es estanquillo, ni conozco ese pepillo al que quiere usted llamar ¿Bueno? 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 Ya me empiezo yo a cansar Señor, está usted equivocado Aquí vive doña zorra y sus zorritos nada más Bueno, 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 bueno ¿Qué me quiere usted decir? ¡Ay! ¿Qué tal, doña patita? ¿Qué milagro, comadrita, que se deje usted oír? Bueno, bueno, bueno La esperamos por aquí Y así verá que mi zorrito, el chimuelo y el raboncito ya también sabe escribir Bueno, 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 bueno Le digo que aquí no es A ver si se va usted fijando y cuando esté marcando no lo haga con los pies Bueno, 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 bueno Ya no sea usted tan molón Aquí no es la comisaría ni me importa si su tía se ha caído del camión Y al pasarse un alto, quiere decir que está el SIGA en contrario Entonces, pasan los niños, pasa la gente Y entonces ellos creen que ya pasaron un alto y que no va a suceder nada Pero hay peatones del otro lado Entonces no es tan fácil pasarse los altos Y además, pues es una cosa ya de civismo, ¿verdad? Muy bien, vamos a nuestro lugar, Silvita Para seguir charlando contigo Y que nos presentes los aerobics de esta mañana Los aerobics, ¿qué nos vas a presentar? Mira, hoy vamos a tener nuestro calentamiento como siempre Hoy nos toca calentar los brazos Vamos a calentar nuestros brazos Sobre todo esta parte de aquí, de abajo del brazo Que es una parte que casi nadie mueve, ¿verdad? Nadie se pone a hacer ejercicio en esta parte Y pues es una parte que con el tiempo se hace flácida Entonces es muy importante que desde chiquititos Nuestros amiguitos empiecen a trabajar sus brazos Ajá Sí, para que van tomando forma y se van haciendo fuertecitos Y que como tú dices, no lleguen a colgarse Sobre todo las niñas, porque luego los niños pues hacen pesas O hacen otras cosas ya de grandes Pero las niñas casi no Entonces sí, se hace muy flácida esta parte de aquí